Estamos presentando nuestra cancha nueva de Sintético, que la nuestra estaba muy deteriorada. Hoy gracias a la empresa Sporlin podemos decir que tenemos una nueva cancha apta, autorizada para jugar hasta partidos internacionales. Así que para nosotros es un logro muy importante, una cancha que cuesta muchos miles de dólares. La hemos logrado por un tema de canje, cosa que a Boca no le sale absolutamente nada. Para nosotros es muy importante seguir con nuestra temática de ahorrar, bajar costos y seguir creciendo económicamente, deportivamente. Y esto va a ayudar para cuando aquellos días que no son los propicios, porque tenemos mucha lluvia, para que nuestro plantel pueda seguir practicando y sigamos avanzando en todo lo que es la parte deportiva. Este es el club, el formato del club que queremos. Un club ordenadamente en la parte económica y exitoso en la parte deportiva. Boca en este sentido ha tomado una apuesta importante, porque este campo de entrenamiento no lo tienen muchos clubes en el mundo. De mencionar podríamos decir que por ejemplo el Ajax de Holanda, el Atalanta en Italia, tienen campos de estas características, nos estamos refiriendo a campos que forman parte del sistema FIFA Quality Concept. Este es el concepto desarrollado por la FIFA para la práctica de fútbol. Y la FIFA ha hecho innumerables estudios y ensayos para lograr que el juego en el césped sintético tenga las mismas características y se desarrolle bajo los mismos parámetros que si se jugara en césped natural.